¡Suscríbete al canal! 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 Es... No hay nada... Inicidad... Inicidad... ¡Vamos con la torre de los finales! Ahí va a estar el primer campeón de Madrid. Es siempre audiencia con talento, como mundial, jugador contado de Costa Rica, y ahora vamos a dar el jugo de la sala, lo que conoceis es... ¡Napuel! Por favor, ahora vamos a dar el segundo capitán de nuestro equipo. Esto va a dar la verdad, por favor, no, tengo que estar impresionante de la gran jugada de la sala y dentro de la gloria, cuando saludo 23, es siempre... ¡Es... ¡Carlos... ¡Uni! Bueno... Bueno... ¡Losada! ¡Llevanos al placer! ¡Vamos a decidir de cómo se creen! ¡Es el primer lugar que está en la ruta! ¡Losada! ¡Losados! ¡Aplausos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!